Con una inversión de más de 35 millones de pesos, el gobierno del estado de Aguascalientes entrega apoyos a asociaciones civiles. La mecánica fue presentar un proyecto dando a conocer la funcionalidad de su asociación, donde participaron 60, de las cuales solo seleccionaron 58 asociaciones. La directora de la Asociación de Tu Mano a Mi Mano, Lucrecia Rivas Rubalcaba, agradeció al gobierno por haberle extendido la mano a las asociaciones civiles, resaltando que el apoyo que recibieron las asociaciones lo inviertan en la misma y no en su persona. Que el dinero que se nos está otorgando ahorita lo realicemos precisamente en lo que es nuestro objeto social, que vaya dirigido única y exclusivamente al objeto social, para quienes servimos, no para servirnos nosotros. Por favor, lo usemos en nuestros niños, en nuestros ancianos, en nuestros enfermos, en todos ellos. Trabajamos para ellos. El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, mencionó que no es justo el quitar el recurso federal a asociaciones que en verdad se esmeran en ayudar a las personas, pero que sobre todo lo necesitan, resaltando que un gobierno necesita de los demás para poder sobresalir. Yo sí les agradezco que me ayuden a gobernar. Yo sí estoy convencido que las asociaciones hacen mucho, también Lucrecia, de lo que el gobierno debe de hacer. Mucho, sin duda, pero sé que también ustedes lo hacen con mucho mejor, sobre todo con un gran amor. Luego a veces los gobiernos, o no a veces, muy seguido, los gobiernos se deshumanizan. Con imágenes de Óscar Luévano, reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.